El amor es lo más grande de la vida, el amor de la familia, el amor amor y el amor de la amistad. Pero la amistad hay veces que quieren arrebatarte lo que tú más quieres y entonces aunque la procesión vaya por dentro hay que decirle así, vamos, tú los quieres para ti, te los regalo amiga mía, te los regalo. Si tú los quieres, amiga mía, yo te los regalo. Pero no creías que superhombre te vas a llevar un chasco. Es muy atractivo todo un señor y como amante casi el mejor, pero no intente de sujetarlo a tu corazón. Si tú los quieres, amiga mía, yo te los regalo. Pero no admito revoluciones, no me lo hayas probado. Es muy atractivo todo un señor y como amante casi el mejor, pero no intente de sujetarlo a tu corazón. De mentiras y a cada vuelta que le dejo de ser infiel y a cada casa mandará. Un ramo de rosas con una tarjeta con una tarjeta que él mismo habrá firmado y te dará excusa cuando llegue tarde y llegue cansado. De mentiras y a cada vuelta que le dejo de ser infiel y en cada cama, y en cada cama contará esta misma historia que está muy enamorado y nos quiere perderse. Y hará de tu vida lo que se le antoje, tú como yo será, será, será su jupete. De mentiras y a cada vuelta que le dejo de ser infiel y en cada cama contará esta misma historia que está muy enamorado y nos quiere perderse. Y hará de tu vida lo que se le antoje, tú como yo será, será su jupete. Si tú lo quieres, amiga mía, yo te lo regalo, pa' ti, pa' ti, pa' siempre, pa' ti, pa' ti, pa' ti. Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti. ¡Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti. Una luz especial. Pero claro, Dios te da la juventud, pero no te da la mentalidad, porque si no después de los 30 años hay que darse un tiro. Dios te da la juventud, te da la locura, la cosa bonita de lo primero, y después te da la capacidad, te da más mente, te da más sensibilidad. Entonces te da cuenta que había podido evitar algo, ¿no? Ha sido pensado y he sido valiente para cruzar el puente. Cuando he visto que el puente a lo mejor venía a la ola y me llevaba, me he retrocedido tres pasos para atrás, que es lo que le inculqué siempre a mis hijos. Podéis avanzar, pero cuando veáis el abismo hay que tener capacidad para retroceder. He sido una mujer que dentro de, no sé si eso es inteligencia o, yo creo que mi corazón y mi cabeza han ido muy pareja, muy bien. Y cuando hablo a la gente, dice la gente, ¿qué facilidad tiene para hablar? No, es que habla mi corazón. Entonces yo hablo, se me salen las palabras que el corazón y mi cabeza me dictan, ¿no? Y meto muy pocas veces la pata. Cuando meto la pata es porque quiero meterla, porque quiero meterme con alguien. Pero si no, no, porque voy pareja con el corazón y la cabeza. Eso es muy importante. No tengo tonterías. Soy muy segura. Sobre todo con la edad, ¿no? Con los años te estás haciendo más. Con los años se crea mucha experiencia. Me echan cinco más, cuatro más. Pero me da igual. Yo tengo los años que represento. A mí no me importan los años. Yo voy a hacer una vieja divina. Con mi pelo blanco, mis corales. Yo tengo mi arte. Y sentar en una silla, cuando tenga 70 años o 80, me dirán la gente, mira, ¿ha visto el arte que tiene? Y yo estaré con arte. Cuando sea muy bien.